...el campeonato liguero después de dos derrotas consecutivas y lo que es peor después de dos jornadas sin ver puerta después de general... Susa Eta, el centro es bueno, el remate... ¡Gol! Vaya estreno de Raúl García que en su primer encuentro ante su nueva afición marca de cabeza el segundo en San Mamés. Raúl García hace poner en pie a toda la afición de los Leones porque marca el segundo en su estreno en el equipo de Ernesto Valverde. Salió desde el once inicial, ahí va Raúl García la dedicatoria de este gol especial para Quique Sola. Vemos la repetición del buen centro de Susa Eta y cómo remata Raúl García. Ya lo demostró en el Atlético de Madrid y en Usasuna. Vaya pedazo de futbolista, vaya dos rematadores de cabeza que tiene Valverde con Adúriz. Y Raúl García marca el segundo, no querían goles o no faltaban goles en los Leones. Intentaba ahora Roberto Lago combinar de primeras. Raúl García que se queje de un posible codazo de Ángel Lacita. Vemos la repetición. Leque se marcha, aparece Akeche, Akeche levanta la mirada, cambia el juego, es buena. Vamos a ver esa pelota para Susa Eta, Susa Eta centra, que buena para Raúl García, fuera. Otra más para el Atlético, otra más para Raúl García. En la primera que tuvo la mandó para adentro, en la segunda no ha sido de cabeza. Ha sido tras una gran jugada de Susa Eta, pero el remate se marchó a la izquierda de Vicente Guaita. Levanta el brazo derecho, busca el primer palo, peinó el balón Raúl García. Intentaba Echeita el remate, pide que esa pelota la mandó fuera directamente un futbolista del Getafe. Vamos a ver la repetición. Efectivamente, fue Emiliano Velázquez el que mandó el balón fuera. Segundo en las filas de Ernesto Valverde, se retira Raúl García en su debut, ha marcado. Ovación de San Mamés. Ahí está la repetición del 2 a 0. Raúl García, que ha dado muy buenas sensaciones. Y que lo mejor de todo, parece que se acopla, que se ha acoplado muy bien a Aritxadoriz. Mientras, Javier Heraso. Réal. Elevora Ball.